Desafiar las olas de un mar helado para recolectar algas y mariscos. En las gélidas aguas del Pacífico Sur de Chile, los lafquenches mantienen la tradición de sus ancestros. Esta comunidad del pueblo nativo mapuche habita la zona lafquen mapú en la región de la Araucanía. Vive de la recolección marina y de la pequeña agricultura. Desde pequeños aprenden a pelear al mar las tiras gigantes de cochayuyo. Se trata de una alga parda y gruesa. El producto se vende en Japón y China, donde lo compran para hacer jabón y champú. Es el proceso que le hacemos al cochayuyo. Se corta, se espera que amarille con el sereno o agua lluvia para poder empaquetarlo. Subir el producto para arriba, así empaquetarlo y hecho paquete. Hasta 2015 subían al hombro esa carga por los acantilados. Pero el Ministerio de Pesca y Agricultura les entregó este elevador de algas. Chile es un importante exportador de productos del mar y vende hacia unas 6.000 toneladas anuales de algas de uso industrial. Aunque el beneficio principal no es para los pescadores, que solo reciben poco más de un dólar por cada kilo de algas. Uno lo hace porque al final no es que sea así como tan rentable, pero lo ayuda. Por lo menos nosotros igual no trabajamos solo la recolección, también está la pequeña agricultura. Con estos ingresos las familias pueden costear fertilizantes y semillas para esa pequeña agricultura. También se apoyan en la recolección de erizos, lapas y locos. Moluscos endémicos difíciles de extraer de las profundidades en playas no aptas para el nado. Pero en una población de 1.120 personas, cada vez son menos las familias que continúan esta forma de vida. Los que quedamos, porque al final hay jóvenes que se van a trabajar afuera, que no les gusta tampoco el trabajo. Usted ve que es muy sacrificado, entonces se buscan otro trabajo. La comunidad también aprovecha las propiedades nutritivas de esta alga, que además se utiliza en la industria de alimentos vegetarianos y dietas. Es un producto comestible, que ayuda bastante a la salud también, para el tema de la tiroides, porque tiene mucho yodo. En la temporada de noviembre-abril entregan a los revendedores de la zona aproximadamente entre 2.000 y 3.000 kilos de algas.